Bien, vamos con los titulares del Santander, las noticias más importantes del día, que nos traen siempre a esta hora Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, aunque están todo el equipo desde las 3 de la mañana aquí trabajando en el guión. No crean ustedes que porque salga breve no está bien masticadito. Bien, ¿qué sucedió ayer? Pues ayer sucedieron muchas cosas muy malas, pero muchas, ¿eh? Bueno, o sea, cuanto más ve uno el balance de la jornada de ayer, peor parece. A las 6 me parecía malo, a las 7 me parece horrible y a las 8 creo que me va a parecer horripilante. Porque cuando uno ahonda en el panorama que sale después de lo de ayer, innecesariamente después de lo de ayer, bueno, es que se te caen los palos del sombrajo. Está claro que aquí la clase política va a lo suyo, cada partido a su cosa y, hombre, unos mejor que otros, claro. Unos están a favor de España y otros están contra España, que son los que van ganando. Y ayer obtuvieron una victoria clamorosa por rendición incondicional y a cambio de nada de Ciudadanos y por ese, eso que llaman hoy algunos, el gatillazo monumental o el órgano o el órdago fallido de Pablo Casado del Partido Popular. Es difícil hacer un mejor discurso para defender el no y luego abstenerse. Abstenerse porque a Inés Arrimadas le ha prometido algo, que Sánchez le ha prometido algo. Pero hombre, a él también se lo hubiera prometido si él hubiera creído a Sánchez. Pero ¿quién cree a Sánchez? Ni su señora cree a Sánchez. Este hombre ha mentido siempre, ha engañado a todo el mundo. Es un falsario. Iba a decir desde el bachiller, no sé, pero desde luego ya en el bachillerato fallaba en baloncesto. Su tesis ni siquiera la leyó, no es que se la hicieran, no es que la copiara, es que se la copiaron y ni la leyó. Este es el sujeto. Ha mentido en todas las direcciones. Llegó al poder con una alianza siniestra con los filotarras. Hoy se cumplen los 20 años del asesinato de López de la Calle, elogiado, el crimen, por Arnaldo Tegui y toda su asquerosa patulea de pistoleros criminales. Y con esa patulea de pistoleros criminales y sus hijos, políticos y hasta físicos, es con los que llega al poder Falconetti. En una moción de censura urdida, mediante una sentencia prevaricadora hasta la náusea, del íntimo de Garzón, Baltasar Garzón. El tío siniestro que como un millonario comunista está en la Ruber, pero viviendo, pues no sé, la lucha armada, no sé muy bien qué pide. Como tiene a su entrañable ahora de fiscal a general del partido, porque el gobierno es incapaz de entender nada, pues ahí está. Y este es Falconetti. Ha mentido siempre. Y luego le ha salido relativamente mal. Pero mientras mande, es que le da todo igual. Luego lo comentamos, pero ayer se produjo una circunstancia en la que parece mentira que no se hayan afincado más los que estuvieron mejor, a mi juicio. Ayer, dentro de que fue un día en el que hubo dos buenos discursos, el de Casado superlativo, el de Abascal bien, no tan bueno que otras veces, pero bueno, el de Casado fue extraordinario. El único problema es que esto es como vestirse muy bien y luego, a la hora de la verdad, decir, bueno, pues nada, hasta mañana. Y dicen, pero bueno, no veníamos a... Pues no sé si veníamos, pero desde luego nos fuimos sin. Va y se abstiene. Pero yo no entiendo, luego vamos a hablar con Iván Espinosa de Los Monteros. No entiendo que no le dieran más valor, porque se supo ayer, la noticia de que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido el recurso de Vox contra el estado de alarma, por haber destruido garantías constitucionales que no se pueden destruir, haberlo hecho de una manera arbitraria y además continuada y además persistente. De manera que tuvimos eso, esa parte en la que no incidió y en cambio se pone a lo de las manifestaciones con coches. ¡Qué manía de salir a la calle! Después de vista alegre, o sea, vista triste, y dale con las masas. ¡Qué pesados son! Que las masas, cuando podamos salir a la calle, hasta yo iré a la calle, que me da horror. Pero una vez al año o al lustro, no hace daño. Pero vamos a ver, ¿qué puñetas es esto de recurrir a los coches? Estos son ocurrencias, hay que defender ideas. ¿Qué las tiene? Pues defiende las ideas y ya está. Pero si amenaza que el otro tiene a la Guardia Civil, ¿cómo vas a competir con eso? Bueno, son esas ocurrencias de vivir en un caldo de cultivo pequeñito. Pero al menos fueron consecuentes. Dijeron no, no y no, que es lo que había que hacer ayer. Y Casado dio todos los argumentos para el no, mejor todavía que Abascal, y va y se abstiene. Pero ya el colmo fue la desaparición del orden constitucional de ciudadanos. Ya sé que ellos defienden la Constitución de palabra, pero defender la Constitución y apoyar a Pedro Sánchez son términos incompatibles. Si además en Pedro Sánchez manda Pablo Iglesias, son incompatibles, incoherentes y vomitivos. Ayer el espectáculo de ciudadanos fue el espectáculo de una rendición. Es decir, mira, vamos a hacer una cosa. Mientras yo doy a luz, tú encárgate de que no nos hagan sombra estos de la derecha. Saber que nos traten bien en las televisiones. Ya verán, ya verán con qué cariño unos 15-20 minutos tratan a ciudadanos. En cuanto le lleven la contera al gobierno, volverán a ponerla, pues verde. ¿De qué le sirvió ayer la abstención a Casado? De nada. ¿De qué le servirá el sí a arrimadas? Bueno, para que algunos columnistas del mundo que tienen esa superioridad moral del centrismo. Parece que si no somos centristas, y ser centrista por lo visto es equiparar a Podemos con Vox y al PP con el PNV. Eso al parecer es el centrismo. Pero además irte con el PSOE, con el PNV, con los hijotarras, con el de Teruel al Piste y con toda esta gentuza. ¿Eso es el centro? ¿Eso es un partido español? ¿Antinacionalista? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Ni está en los orígenes de Ciudadanos, ni está en la lógica de sus pactos de gobierno con el Partido Popular. Y desde luego en los asquitos que le hacía Vox. O sea, que le hace ascos a Vox, que defiende la unidad de España y la Constitución, pero no le hace ascos a Podemos, que es el que manda en el gobierno. Bueno, tócate las narices. Pero es que encima presumía. Y encima ha aparecido el consorte de arrimadas, que hasta ahora estaba en un saludable silencio, y como el de la Griso, a presumir de la política de la señora. Política con mayúsculas. Entra el Parlamento, por fin el Parlamento. Vete, vete a tu pueblo, nene. ¿Cómo que, qué mayúsculas? Con mayúsculas se lo escriben los atracadores en las notas que piden dinero por el secuestro. Y además, aún así, los pillan. Pero bueno, lo fundamental. Vamos a repasar lo que sucedió ayer. En esencia, Pedro Sánchez se ha salido con la suya, y nos coloca el mismo día en que le votaban 15 días más, él ya directamente se atribuyó 60. En la misma jornada, delante de las narices de Inés Arrimadas, y te vas a insultar minuciosamente al Partido Popular. Y no son, cuando los insultan, capaces de decir, abstención, que me insultas. Venga, pues no. No tienen sangre en las venas, todo es calculitis. Pues así cayó Albert Rivera. Tanto cálculo, tanto cálculo, que al final no pudo seguirlo nadie. Nadie sabía exactamente por dónde iba Rivera. Pero es que, después de lo que dijo, necesitaré, pues, varias semanas. Luego filtró que como mínimo seis. O sea, que en lugar de medio mes, mes y medio. Y siguieron votando que sí. Pero bueno, entonces a ustedes les da lo mismo, que los venda como esclavos, que tira a los niños por la ventana. O sea, pero ustedes, ¿de qué van? ¿A qué van al Parlamento? A leer el papelucho, como la garrapata del pavo real, que llama cacatú a otros y sabrá de aves, que llevaba el discurso con el no de casado y le criticó por haber votado que no y se había abstenido. Vamos, tenía que no haberse abstenido. Y dice, bueno, ya que me insulta por votar no, pues le voy a votar no, para que me pueda insultar con razón. Papagaya, lastra, lastra, hablando de insultos. Pero si abre la boca y ya suena blasfemia. En fin, vamos a resumirles estos cambios que se produjeron ayer. Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno para bien. Rosana, muy buenos días. Buenos días, Federico. Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco se han convertido en piezas clave para el gobierno y su gestión en la crisis del COVID-19. Las formaciones apoyan la cuarta prórroga del estado de alarma solicitada ayer por Pedro Sánchez, que en la misma sesión en el Congreso adelantaba que necesita seis semanas más para el mando único. Hoy las comunidades autónomas han presentado ante Sanidad sus solicitudes para pasar a la fase 1 de la conocida ya como desescalada. Solo Cataluña, 200 áreas sanitarias de Castilla y León y algunos distritos de Granada y Málaga no lo han hecho. El pleno en el Congreso cambió el voto de varias formaciones que ponen límites al apoyo al gobierno. Una de ellas, Esquerra Republicana de Cataluña, socio hasta la fecha preferente del gobierno. El Partido Popular cambia el voto positivo por la abstención tras una intervención muy crítica con el Ejecutivo y un ultimátum de Pablo Casado, que solo dará a Sánchez 15 días más. Quien no ha modificado su postura es Vox, que volvía a votar en contra y anunciaba manifestaciones e incluso una moción de censura. Inés Arrimadas circunscribía su voto al estado de alarma y negaba un acuerdo más amplio con Pedro Sánchez. La líder de Ciudadanos que reaparecía en el Congreso tras el confinamiento recibía las alabanzas de Unidas Podemos. Escuchamos a Pedro Sánchez y Pablo Casado. Ustedes pueden criticar lo que quieran. Pueden criticarme a mí. No me importa. Pero no perjudiquen a los españoles. El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición. Deje que le diga lo que pienso. A usted, señor Casado, le da miedo el acuerdo. Soy consciente, señor Casado, no, no, no crea que no. Soy consciente de que hay un movimiento ultraderechista en la sociedad española que quiere una ruptura de la convivencia. Pero no las coja, señor Casado. Libérese, señor Casado. Pretenden poner en marcha su engranaje de ingeniería social y aprovechar la pandemia para avanzar en su programa contra la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de derecho. De pregonar el escudo social han pasado a usar de escudos humanos a los parados y a los autónomos, amenazándonos con retirarle las ayudas si no les aprobamos hoy la prórroga del estado de alarma. ¿Esto le parece éticamente decente, señor Sánchez? No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan con nombres y apellidos quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. La responsabilidad es del primer partido de la oposición, pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros grupos. Yo tengo una dificultad con usted, señor Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle. España está una cosa y el señor Abascal está otra. Lo único que le digo es tres palabras. Abandone el odio. Créame, abandone el odio. Si lo hace, le garantizo que se abrirá un mundo nuevo frente a usted. Yo voy a pensar siempre en el interés general y no me importa que unos días me llamen algunos facha y otros días me llamen alguno traidora. No, sencillamente inconsecuente. Si te alaba Podemos, algo estás haciendo mal. Si apoyar a un mamarracho intelectual como este que se pone abandone el odio y le da la risa, esa risa de mula que tiene. Es que no le sale una risa humana, le sale una risa equina al inquilino de la Moncloa. Pero equina de mula. Mula, animal que no se reproduce. Decía Zaña, animal español por excelencia. Hombre, para eso el caballo, ¿no? Hasta el asno es más simpático. El mulo, pues es un mulo. Y este es un mulo que a veces parece mozo de mulas y a veces simplemente un mulo. Pero, pero vamos a ver, Inés, que estás con el PNV. Que estás con el PNV. ¿Eso no, no hay, no te lleva a nada? O sea, tanto, tantos asquitos, haciéndole a Vox tantos asquitos y en cambio al PNV y a los comunistas no. O sea, a los sicarios del narco régimen asesino de Caracas, ahí es que yo pienso en el interés general. Así que voto Caracas. Bueno, y de paso La Habana y Buenos Aires. Bueno, y siempre, siempre, o sea, pero eso siempre, absolutamente siempre, China y Rusia, que son los que mandan ahora en Caracas. Cuba ha mandado siempre, que lleva la gestión del crimen, pero luego además los que mandan allí, los que mantienen aquello como una especie de plantación de esclavos, son los chinos comunistas y los comunistas rusos. Y a eso sí se le puede, eso no molesta, eso es interesante, ¿no? En cambio Vox, no. Pues ayer se cumplieron los 20 años del asesinato de José Luis López de la calle. Bien. Ahí estaba Arnaldo Otegui. Ayer se abstuvo, por cierto, con Pablo Casado. Pero vamos a ver que este tío Falconetti ha llegado con los votos de la ETA, con los votos de Rouris, con los votos de la Esquerra. Es decir, con los que echan lejía cuando usted iba de campaña electoral. Que echan lejía a su paso. Pero, pero, usted puede creerse lo que le digan los columnistas centristas encantados de haberse conocido. Que los hay. Pero si cree que con esto va a mejorar su situación, es más, si cree que con esto quiere redondear una operación, para echar al PP de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid y formar gobierno con la PSOE, que es exactamente lo que quiere Aguado y alguno más, pues se va a pegar una torta que sus restos no los va a recoger ni Albert Rivera. y es una pena porque Ciudadanos era una pieza importante para mantener, para defender el régimen constitucional asediado. Pero para defender el régimen constitucional no se puede hacer una equidistancia entre los que defienden la nación y la constitución y los que la trituran. Eso no es ser decento, eso es ser un jeta, un oportunista. Dice, es que hace falta gente de izquierda. No, la gente de izquierda decente hace tiempo que vota otra cosa. Entre otras cosas, algunos votan Ciudadanos porque les rasco el PSOE. Pero, en fin, un momento verdaderamente lamentable. Ni todos hicieron lo que debían, ni algunos hicieron lo que anunciaban, ni otros anunciaron lo que hacían. Es decir, el plan horroroso. Y Ciudadanos va a tener que mirarse en un espejo que no sea el del aplausómetro, ya digo, de los columnistas centristas encantados de haberse conocido que exhiben una superioridad moral sobre el resto como la izquierda ha hecho toda la vida. No se enteran de nada. No se enteran de nada. Están mirándose al espejo todo el día y les parece que esta es una situación como si lo que se discutiera más o menos fuera una subida o una bajada de impuestos. Eso era antes del golpe de Estado en Cataluña que algunos parece que han olvidado y venimos de ahí. Venimos de ahí. Ya, insisto, parece que lo han olvidado. Allí, por cierto, en el Supremo pincharon los jueces y aguantaron los fiscales, pero pincharon los jueces y además se dejaron pinchar por el gobierno y por la fiscala particular del gobierno que es la antes ministra de Justicia éxito asegurado entrañable de Garzón y de las cloacas judiciales. Por cierto, que ha redactado la Fiscalía por órdenes de la susodicha un papel impidiendo, anulando la presunción de inocencia de Villarejo, su íntimo amigo Villarejo con el que comía Villarejo diciendo lo que había montado un prostíbulo para chantajear jueces y empresarios y ella diciéndole éxito asegurado, información vaginal decía el modorro y ella éxito asegurado. Marlaska ese es maricón. Bueno, esta es la Fiscal General del Estado y ahora priva de sus derechos más elementales. Dice que tendrá que probar su inocencia. Ya, ya, es como la ley de violencia de género y la ley del bulo político que consistirá en que uno tiene que demostrar que es inocente. Dice, bueno, pero donde hay derecho hay que demostrar la culpabilidad. No, eso será donde hay derecho. Aquí, aquí no. Y esto es lo que apoyó ayer Ciudadanos y ante lo que se abstuvo el Partido Popular. Tócate las narices. En cambio, abundó en dos cosas innecesarias, pero bueno, lo dejo para la entrevista con Iván Espinosa de los Monteros que nos lo explicará mejor. Pero esta noticia de ayer era mucho más importante a mi juicio que estos estos alardes, digamos, de pecho lobo de las manifestaciones de coches que luego saldrán 12 porque no les dejarán, no sé si quieren que los multen o qué, o lo de la moción de censura. Un momento, un momento. La moción de censura se presenta contra el gobierno, no contra la oposición. Es que se le escapó. Pero sin embargo, Vox tuvo una victoria, aparte de la coherencia ayer a la hora de votar, extraordinaria en los tribunales que es esta noticia. Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional han admitido por unanimidad el recurso presentado por Vox contra el decreto del Estado de Alarma y sus sucesivas prórrogas. De este modo, el alto tribunal admite el debate jurídico sobre derechos y libertades individuales que en los últimos días ha provocado multitud de comentarios y reflexiones. Es una de las más comentadas la expuesta por la fiscal del Supremo Consuelo Madrigal en el diario El Mundo en un reciente artículo. El gobierno, el Congreso y el Senado disponen de un plazo de 15 días para presentar las alegaciones oportunas. Eso sí, se prevé que el fallo del tribunal llegue una vez concluido el estado de alarma. Bueno, eso lo prevén los que creen que concluirá el estado de alarma. Vamos a vivir en este estado lo que dure este maldito gobierno. Si no, al tiempo. Le llamarán de una manera o de otra. Pero aquí garantías constitucionales ninguna. Bien, y vamos al lío en Madrid que montó aguadito y que claro, lo que tienen los gobiernos de coalición. Si se hicieran elecciones ahora pues tendrían que formar gobierno PP y Vox y entonces pues no sé yo en qué quedarán las mociones estas de censura y las caravanas de coches. En nada, espero. Porque hoy Ciudadanos no se come un rosco en Madrid pero vamos, es que ya en las encuestas está en la décima parte del voto que tuvo. Repito, en la décima parte. Bueno, cosa que es malo para algunos de Ciudadanos que están haciendo las cosas bien. No es el caso de Aguado. Aguado al final por ese poder que tienen claro los gobiernos de coalición uno de los dos socios pues obligó a la fase esta que llaman de atenuación ellos llaman desescalada Luis Herrero a la fase uno pero si se ha doblado el número de muertos en un día pero ¿dónde vas Nicolás? Pues Nicolás Aguado quiere ante todo un minuto en la tele podría ir por lo contrario la cuestión es llevarle la contraria a Díaz Ayuso yo creo que Madrid comete un error que lo cometen las comunidades autónomas mientras no se tengan test generalizados es un disparate pero Aguado darle una cámara aunque sea de Telemadrid que existe por él o sea esa cosa soviética es cosa de Ignacio Aguado y de Cristina Cifuentes que entre los dos garantizaron la continuidad astrosa y ahí nos hemos metido en un lío que lo vamos a ver además en una semana o dos finalmente Madrid solicitará el paso a la fase 1 en el proceso de desescalada diseñado por el gobierno y que valorará sanidad la presidenta regional Díaz Ayuso daba el paso tras una jornada de enfrentamientos con su vicepresidente Ignacio Aguado y una primera insinuación de la líder madrileña que daba a entender que Madrid no estaba preparada para pasar de fase Cataluña no lo hará ni tampoco varias áreas sanitarias de Castilla y León Málaga y Granada La comunidad autónoma de Galicia ha solicitado en bloque el paso a la siguiente fase y solicita libertad de movimiento entre las provincias gallegas las comunidades autónomas presentaban sus informes coincidiendo con un repunte de fallecidos 244 personas en las últimas 24 horas Fernando Simón se negaba a dar los nombres de los expertos que van a comunicar a las regiones si pasan o no de fase ¿Quién comunicará y cuándo las comunidades que tiene luz verde para pasar a la fase 1? ¿Quiénes son los encargados de evaluar las solicitudes de las comunidades? La decisión final de si se pasa o no pasa de fase es una decisión que toma el ministro en cuanto al equipo no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad Ajá o sea que el gobierno pasa a la clandestinidad pues enhorabuena doña Inés acaba de acaba de votar usted a favor del primer gobierno clandestino de España o sea los que deciden sobre la libertad los derechos constitucionales la salud el derecho a la vida que pasa por el derecho a los test que no tenemos resulta que ocultan y van a ir enmascarados quiero decir con un pasamontañas como los atacadores de bancos o como los etarras van a ir así o es que el único experto se llama tezanos porque yo empecé a abarruntar que aquí entre este jeta que ha dicho una cosa la contraria la misma la opuesta la diferente la que es incompatible y así sucesivamente a veces en el mismo día que esto está simplemente guiado por un interés puramente demoscópico de estas dos bandas que nos desgobiernan la comunista y la socialcomunista pero este tío que se ha creído que no 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 se ha creído Gracias.